Comúnmente con Lucho, fundamentalmente Lucho, el que habla de cosas culturales y demás, y agenda cultural que tenemos en la ciudad, siempre destacamos lo mucho que hay, la mucha oferta cultural, musical que tenemos en la ciudad. Y te queremos invitar a una en especial que seguramente va a estar a la altura de lo que promete. New Beat se llama esto, Sinfónico Solidario. Es una banda rosarina que hace tema sinfónico de los Beatles, y que en esta oportunidad va a estar acompañado por el coro de la UNL, y por eso estamos en contacto con el director del mismo, con Alfonso Paz. Alfonso, ¿cómo estás? Jorge Ferradás, Gustavo Sánchez Romero y Luciano Nazarinde. Saludos a Antarraque Santa Fe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Saludos a todos y a la audiencia también. Muchísimas gracias. Por favor, a vos. Bueno, usted estaba haciendo la presentación de este show solidario que van a hacer con los New Beats. Contame un poco de eso. Bueno, este proyecto comenzó a principios de año, a través de un enlace que hubo del grupo con la universidad, precisamente con la Secretaría de Extensión. Bueno, empezamos los primeros contactos y ya empezó a circular material porque nos encantó la idea. Así tal cual lo estás diciendo, es un concierto, es un show que tiene grupo de rock, ensamble sinfónico y coro. Ese es el formato general, digamos, total. Y bueno, nosotros tenemos la participación, obviamente, con la parte coral, que es la parte que nos compete, ¿no? Alfonso, ¿cómo te va? Luciano Lazarini te saluda. Hola, Luciano, un gusto. Contanos un poquito, ¿cuál es el desafío artístico de trabajar con estos tres ensambles, digamos? Y la música, obviamente, de los Beatles. El gran desafío de esto siempre es justamente lograr el ensamble. Ese es el gran desafío porque cuando hay muchas personas en este tipo de formaciones, todo se adapta a canciones que ya las conocemos, las tenemos en la oreja. Son canciones muy populares de Beatles. Y le agrego algo más, porque el show también incluye, desde hace un tiempito, música argentina. Entonces, estas canciones que circulan, que las conocemos, hay que adaptarlas al formato del grupo, de rock me refiero, más un ensamble sinfónico y más lo coral, en la cual se genera una sonoridad muy particular. Y ese es el gran desafío, lograr el ensamble y que todo funcione sincronizadamente, ¿no? Vamos a encontrar una sonoridad muy particular, porque, como te acabo de decir, se agrega a la sonoridad del rock los instrumentos sinfónicos y la parte coral. Ese es el gran desafío de este proyecto. Recién hablaste de música argentina. ¿Qué repertorio van a trabajar? Hay una selección de clásicos del rock nacional, básicamente, a excepción de una, aunque va a sonar un poco rockera la versión. Por ejemplo, te menciono algunos. A ver, dale. La balsa, Lunes por la madrugada, Seguir viviendo sin tu amor, En la ciudad de la furia, Seminar, entre otros. O sea, son música muy conocida dentro de lo que es nuestra música, el repertorio del rock argentino, ¿verdad? Qué bueno. Sí, sí, por supuesto. Ya la verdad que ese repertorio, más los clásicos de los Beatles, a uno ya lo seduce muchísimo. Sí, es un show bastante, muy interesante, muy variado en cuanto al tipo de canciones que hay en general, bastante extenso. Vamos a ver un show, vamos a ser partícipes de un show muy nutrido en ese sentido y de una extensión importante porque estamos hablando de alrededor de unas 30 canciones más o menos. O sea, que ese es otro gran desafío, ¿no? Hacer un, sumar gran cantidad de gente y gran cantidad de repertorio. Alfonso, buenas tardes. Gustavo es mi nombre. ¿Y cómo es la estructura del show? ¿Ustedes se integran todo el tiempo con la banda Rosario? ¿O están más compartimentados? ¿Cuánta gente hay en arriba del escenario? ¿Cuánto tiempo les cuesta ensayar toda esa estructura? Uf, bueno, son muchas preguntas. Muy lindos desafíos todas ellas. No, 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 no es ninguna molestia, digo. Quiero decir, en la estructura, empezando por ahí, el coro tiene una participación, nunca está solo el coro, siempre forma parte del repertorio de las canciones, ¿sí? Partes más conocidas, que son más que nada algunas estrofas y estribillos, los más importantes de las canciones más conocidas. Pero además de eso, esto es importante mencionar, hay solistas, hay un grupo que forma parte también de cantantes, el grupo viene con cantantes particulares, se suma Yanis y banda, que son cantantes de acá, de nuestra ciudad, y todo eso va conformando la estructura del repertorio general. No es que el coro va a sonar el 100%, pero tenemos una participación bastante importante. De hecho, ya hace unos cuantos meses que venimos ensayando este repertorio de canciones, porque hay que ensamblar y, por suerte, hemos trabajado muy bien con el grupo, con pistas de grabación, con audios de estudio, y justamente anoche tuvimos el ensayo, no general, pero un ensayo importante, con el director musical, que en este caso va a ser Andrés Novero, que lo conocemos acá porque está trabajando acá en la ciudad de Santa Fe. Así que más que contentos con lo que vamos logrando hasta el momento, y bueno, de acá hacia adelante, hacia el sábado, y un poco más quizás, vamos a seguir desarrollando este repertorio. Los cantantes solistas, ahí nos mencionaban el caso de banda, que es una cantante muy singular, que tenemos en la ciudad de Santa Fe desde hace un tiempo, ¿los invitaron ustedes o fue una invitación de la banda? ¿La sumaron ustedes? No, fue una invitación de la banda. Ah, bien. La banda es la que produce los shows a nivel general y siempre ellos trabajan, si bien, algo un poco para entender, ellos tienen ya el proyecto constituido, tienen un grupo base, además del grupo de rock, digamos el grupo de guitarra, bajo y batería y demás, y teclados, tienen algunos instrumentos sinfónicos y algunos cantantes, pero a ellos les interesa mucho trabajar con los artistas locales, por eso convocaron al coro, algunos solistas, que son propios de acá de nuestra ciudad. Qué bueno. Alfonso, y cuando hablan de Sinfónico Solidario, ¿cuál o cuáles son las personas, las entidades beneficiadas de la actividad? Sí, en este caso, hay dos beneficiarios muy importantes, uno es la Fundación Mateo Activo, que trabaja con niños con cáncer infantil, y el otro es la producción de alimentos nutritivos que tiene la propia universidad, que ya sabemos que ellos trabajan en distintos estamentos sociales acá de la ciudad, de la provincia inclusive, y un poco más, te diría, que lo han desarrollado acá en la universidad, y bueno, que necesitan siempre el apoyo solidario de distintos estamentos para seguir funcionando. Así que ellos son los dos beneficiarios más importantes para los cuales vamos a estar haciendo este show. La pregunta que es un poco pendiente que te hizo Gustavo, que quedó inconclusa, ¿cuántas personas en el escenario vamos a ver? Y alrededor 100 personas, sino un poco más. ¡Ay, diablo! Más o menos ese es el número. Y mucha gente. ¿Estamos viendo imágenes? ¿También va a haber una pantalla gigante detrás de ustedes? ¿Eso también va a estar? También va a estar la pantalla, sí. Porque se proyectan imágenes y seguramente algunos contenidos relacionados a las instituciones que participan, a las cuales son beneficiarias, ¿verdad? ¿Cuántos integrantes estables tiene el coro de la UNL? En este momento somos alrededor de 40 integrantes estables y no tan estables. Lo digo así un poco en tono de humor porque siempre hay un número que uno tiene, que maneja, pero bueno, no todo el 100% participa siempre por distintos motivos, pero más o menos ese es el número entre 35 y 40 personas. Somos el grupo estable del coro universitario. Y yo que tengo una voz privilegiada, por ejemplo. ¿Podría participar del coro? ¿Cómo debo hacer? Sin lugar a dudas, con su voz privilegiada, ya lo acaba de decir, tiene acceso directo. Tiene que ir a hacer una prueba. No, hablando en serio, ¿es fácil el acceso? ¿Cualquiera puede ir? Siempre el coro está abierto a toda persona que quiere ingresar al coro. Sin embargo, tenemos un sistema siempre que al coro se ingresa a través de una audición porque queremos conocer las personas en tanto su afinación, sentir una voz sana. Más que nada por ese lado. Y aclaro que es muy importante que no hace falta tener conocimientos musicales previos, ni saber leer música, ni tener una vasta experiencia coral. Para eso ya hay otros tipos de coros que trabajan con esa estructura. Pero en este caso, está abierto a toda la comunidad. Nosotros lo hemos puesto en las convocatorias desde los 18 años hacia arriba. Y bueno, hay que anotarse, audicionar en la página de Facebook, sobre todo del coro. Hay un link de inscripción. Siempre se hace a través de ese medio porque después nosotros y la gente que nos hace soporte también dentro de cultura de la universidad, se contacta con la persona para coordinar ya los días y horarios de las audiciones. Siempre es muy recomendable hacerlo a principios de año, sobre todo, porque es donde nosotros empezamos el proyecto, el repertorio, pero bueno, siempre estamos ahí haciendo convocatorios, sobre todo de voces masculinas, que son las que más escasean. Así que usted tiene... Vamos, todavía. Le hago una pregunta... Le hago una pregunta a Alfonso que lo saco desde su rol de coordinador o director de la UNL. Parecería que hay un resurgir del interés por los coros a nivel nacional, ¿no? Después de la pandemia yo he visto varios coros, vi mucha gente joven, muchos chicos interesados en participar de las actividades corales, o me parece. No, no, es exactamente así. Y voy a... Justamente lo que decías vos, ¿no? Tocar un pie que es importante, que son las asociaciones de directores, tanto a nivel provincial que están 100% vinculadas a las asociaciones a nivel nacional. En Santa Fe se llama ADICOFE, a nivel nacional se llama ADICORA, todos trabajamos, digamos, para el desarrollo de la actividad corales. Luego de la pandemia, sí, ha habido una cantidad impresionante de proyectos, sobre todo para la conformación y desarrollo de coros de niños y de adolescentes y jóvenes, te diría, en general. Y ayudó mucho también, muchos directores que están trabajando mucho repertorio para este tipo de franja etaria, así que estamos más que contentos que la gente participe, que es muy importante esto. Si me permite, unas palabritas más. Sí. Te diría que la pandemia ha calado muy hondo a nivel emocional y toda actividad artística es justamente hacia afuera, ¿no? Es sacar eso que uno tiene adentro y el coro es una excelente vía para ello porque... Es terapéutico eso. Y tiene una parte muy importante que es esa y la parte social. Esta cuestión que nosotros hemos vivido, ¿no? De estar callados mucho de introspección, muy hacia adentro, el no te contactes con el otro por posibles contagios, ha dejado una huella de miedos, esa es la verdad. Una base, ¿no? Y esto es todo lo contrario, es unirse al otro para lograr un proyecto en conjunto con el otro, no a nivel solitario, rompe un poco el paradigma de lo que se viene planteando. Siempre el coro tiene esa pata, siempre digo, una parte artística tiene una pata puesta en lo social y una pata justamente puesta en esta cuestión, vamos a hablar en tres comillas, terapéutica. Claro, porque incluso estoy pensando y digo, una persona que es introspectiva, que es tímida, en el coro puede encontrar un canal de expresión, quizás confundido con el resto, puede hasta mejorar su perspectiva social, se me ocurre. Sí, sí, por eso mencionaba esta cuestión de lo social, ¿no? Justamente ayer hablaba con una colega de otra provincia justamente, que su hija está viviendo ahora estudiando en la universidad acá del litoral y contaba estas cuestiones y ella decía que la hija tiene muchas ganas de entrar a un coro porque ella no se anima a cantar sola, tal cual lo estás diciendo y así pasa con muchísimos niños y jóvenes ayuda una cantidad muy importante en esta cuestión del desarrollo personal. porque después el que quieres hacer un camino más bien solista lo puede hacer y generalmente va a otro tipo de actividades pero para empezar el coro es una excelente herramienta y un excelente camino para socializar, para abrirse emocionalmente, para compartir con otros, para lograr un proyecto común con otros. Eso es fundamental. Bueno Alfonso, vamos a invitar entonces a la gente para el próximo sábado 30 de julio, 20 y 30 horas en el Teatro Municipal 1 de mayo. Newbeats, Sinfónico Solidario con la participación del coro de la UNL. Alfonso, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias por la charla y bueno, en algún momento seguramente nos volveremos a encontrar, ¿sí? Con todo gusto, infinitas gracias por todo este tiempo y ya nos encontraremos en breve. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, un abrazo grande. Alfonso Paz, director del coro de la UNL pasó por Recalculando.